El sol, su amor, a su lado, la montaña Su cajando, su sol, esta cara El sol, su amor, a su lado, la montaña La magia, la luz El ángila está volando sobre esta tierra Animando el milagro y todo el mundo de mí Que no pueda en las alturas de sus pies El cielo, su amor, a su madre Pajama 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 Gracias.